Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Óyeme, entra ahora mismo a telemundopr.com, ¿quién usted entiende que tiene que pasar a la próxima ronda en el Open Talent Show? ¿Cómo hace un ruiseñor? Ese es suyo. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor. Los tres lo hicieron espectacular, pero uno solo pasa a la próxima ronda. Tres talentos diferentes, por eso se llama Talent Show Abierto o Open Talent Show. Tres talentos diferentes, por eso se llama un Open Talent Show, porque le damos oportunidad a todos. Ahora, ustedes en su casa deciden quién les gustó más. Puede que les haya gustado malos sonidos, puede que les haya gustado a quien cantó o del violín. Eso lo deciden ustedes. Es un Talent Show Abierto. Y ahora, señoras y señores, mil dólares en juego. La llamada loca. Llegó el momento de la llamada loca. Voy a estar cogiendo números al azar. Con todos esos números los vamos a llenar, cada uno con el 787 y 939. Y al azar vamos a estar llenando. Luego voy a estar llamando a la persona. Si la persona me dice, la clave es café con aroma de mujer. Fácil. Así mismo. Café con aroma de mujer. Atención, me tiene que contestar café con aroma de mujer. Pendiente. Que no me responde otra cosa. Hoy no es Puerto Rico Gana, nada, nada. Que no se vean los números para que no salga el teléfono. Café con aroma de mujer. Ay, Dios mío. ¿Cuál será el número? Vamos a ver. Ahí está finito el número. Cada uno está poniendo un número donde ellos quieren. Un número cualquiera. Inclusive se puede repetir el número. Pueden ponerlo adelante, atrás. El número que usted desee y es un número loco, pero vamos a estar llamando ahora. ¡Ey, ey! Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Que no se vea, Stephanie! Vamos a llamar. Vamos a llamar ese número. Y entonces si no sale, lo ponemos de atrás para adelante. Pendiente, pendiente. Señora, señor, pendiente. Vamos a llamar. Me tiene que contestar café con aroma de mujer. Son mil. ¿Por qué no queremos que se vea el número? Obviamente porque queremos tener la privacidad. Qué bueno que está desconectado. Gracias, Stephanie. Ok. Vamos con el 939. 939. Vamos allá. Ahora fue. Café con aroma de mujer. Ahí, ahí hay mil dólares. Café con aroma de mujer. Café con aroma de mujer. Con el otro. Vamos a ver. Ay, gracias a Dios que los dos estaban reconectados. Ese número al revés. Ese número al revés. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Todo el mundo pendiente a su teléfono. Café con aroma de mujer. Mil dólares. Café con aroma de mujer. El otro con el 939. Dale, con el 939. Bien, ahora fue. Ahora fue. Viene, vamos. Director, vamos a ver. Mil dólares. Vamos a ver, vamos a ver. Café con aroma de mujer. Ay, no pudo ser. Vamos a hacer uno rápido. Y ahora el número. Yo estoy seguro que Stephanie no lo va a dejar ver. ¿Verdad, Stephanie? Ok, muy bien, muy bien. Otro número, otro número. Viene, vamos arriba. Otro número. Ahí está. En cualquiera de los números. Todo Puerto Rico tiene oportunidad de ganar. Aquí en Puerto Rico gana. Señores y señores, pendiente a su teléfono. Recuerde, café con aroma de mujer es la clave. Me tiene que contestar café con aroma de mujer. Ay, si me contestaran café con aroma de mujer, estuviera viendo Puerto Rico gana. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Mil dólares se va. Quiero que se vayan. Ay, ay, ay. Quiero que se vayan. Ay, Dios mío. Todo Puerto Rico pendiente. Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver. Ahora fue. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Aplazo para Stephanie. No dejo que se vean los números. Eso es. Vamos, Quique. Vamos a llamar ese número. Mío, qué nervios. Vamos a ver. Mil dólares. Con el 187. Ay, ay, ay. Hoy se van. Hoy se van los mil pesos. Café con aroma de mujer. Facilito. Café con aroma de mujer. Café. El número que te llamaste no es un número working. Vamos al otro. Vamos al otro. El 939. Bien, bien. Vamos al 939. Bien. Yo tengo fe. Yo tengo fe que se van hoy. Dedos cruzados. Viene, Dedos cruzados. Ahora fue. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Café con aroma de mujer. Está sonando. Ese está bueno. Café con aroma de mujer. Café con aroma de mujer. Óyelo. Ese es bueno. Café con aroma de mujer. Mil, 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 mil. Óyelo. Cógelo. Cógelo. Hello. Please leave your message for me. Hoy. Hoy no pudo ser. Los veo el miércoles. El miércoles nuevamente la llamada loca. Y ahora nos vamos por el carro de Campolor, JD. Campolor, celebrando 25 años. Y esa guagua, Alex, está espectacular. Oye, gracias a Campolor y su salsa italiana hecha con manos puertorriqueñas. Con sus cinco variedades tradicional. Sabor a carne, pizza, zeta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito. Campolor, celebrando 25 años. Gracias a todos nuestros empleados y clientes por su apoyo. Campolor, nada se compara con su sabor a campo y la familia. Génesis, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. La nueva participante por el carro. Génesis, vamos a hablar un poquito de usted. ¿De dónde viene? De San Juan. De San Juan. Y usted ahora mismo está trabajando, está estudiando. Trabajando. ¿Dónde trabaja? En la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera. Disculpe, que no le escuché. La Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué están haciendo ahí? Es un programa que trabaja con niños de 3 a 16 años. Se llama Jugando al Derecho y son víctimas de la violencia estructural principalmente. Y se trabajan esos temas con la niñez a través del juego. Perfecto, me encanta. Génesis, como usted sabe, hay que estudiar y meter mano aquí. Esa guagua puede ser suya, pero hay que estudiar y trabajar por ella. ¿Está preparada, Génesis? Vamos a verla. Vamos allá. Génesis, primera pregunta. Buena suerte. Vamos allá. ¿Qué país se encuentra al norte de los Estados Unidos? A, Canadá. B, México. A. A, Canadá. Y eso es. Correcto. Muy bien. Génesis. La puede ver acá en el monitor. Mira, ese monitor que está ahí va a salir ahí para que pueda ver de frente. Próxima pregunta. ¿En qué continente se encuentra el famoso desierto de Sahara? A, África. B, Asia. África. África. Y eso es. Correcto. África. Usted contesta rápido, Génesis. Próxima pregunta. Este juego se está poniendo cada vez más interesante. Vienen más preparados los participantes. ¿Qué signo zodíaco es representado por un pez? A, Acuario. B, Pisces. Pisces. Y eso es. Correcto, Pisces. Próxima. ¿Por qué punto cardinal sale el sol? A, este, B o este. 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 Y eso es. Correcto. Este. Génesis, va muy bien. ¿Tuvo la oportunidad de estudiar estos días? Eh, trate lo más que pude, pero sí, son muchas. Son muchas. Están en internet todas las preguntas, los que vienen aquí están en internet. El problema es que hay más de 10.000 preguntas. Y esa es la situación que hay que estudiar y dedicarse unas horas diarias a esto. Génesis, próxima pregunta para usted. ¿En qué continente se encuentra Belize? A, Europa. B, América. 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 Y eso es. Correcto. Lleva 5, no ha fallado. Génesis, comenzó con el pie derecho. Bienvenida. La veo el miércoles. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Vengo rápido. Está bueno. Y ahora que lo ven, dale en show. Entra ahora a telemundopr.com.